Seguimos con la ruta de la balonización Venezuela, vamos aquí rumbo a la Valentina recuerde que era la casa de los tejadas de Don Pacho que tenía las vacas allí la sacaba a la manga y la ordeñaban Hola, ¿qué más? Hola, mi amor, ¿qué haces? ¿Qué más aquí, vea? Muy bien, yo estaba pegando en usted, no sé qué era que le iba a decir, alguna cosa le iba a decir pero no, no tengo idea Bueno, ¿cuándo fue que realmente nació este barrio en Venezuela? Ya, pues hace como, no sé, 60 años ya ¿En el 60? Una cosa así, porque yo... ¿Quién era la primera? Ah, no, menos, porque la primera casa abuela era de nosotros ¿La de Don Arturo? Sí, Arturo ¿Y después la otra, segunda casa? La de... la doña Rita, después los de guerra, después los... los de guerra Bueno, ya ni me acuerdo los nombres de... Y este era el lote de los palacios, ¿cierto? Sí, todo ese lote de los palacios... ¿Y lo compraron para hacer... y lo compraron para hacer lo manezuado en Venezuela? ¿Para empleados de...? Era con un venezolano y Luis Enrique Palacio, que era el director del diario Ciber. ¿Y lo hicieron para los empleados en Cali, ¿cierto? Sí, después lo hicieron para los empleados en Cali. Ah, bueno, no, pues esta es la información. Chau, estamos hablando. Bueno, amor, vea, yo le iba a decir una cosa, ya... ¿No sabes si la alcaldía ya está dando para la natación? Ah, no, yo a Arigüe le digo. No, a Arigüe, pero a Arigüe... Bueno, bueno, señora, hasta luego. Bueno, así va. Vamos hablando de la historia de Venezuela y estamos concluyendo, pues, estos videos para el viejo Rafa Betancur y sus amigos en alguna otra parte del planeta. Vamos a lanzar otro drag.